En Michoacán, las autoridades federales y estatales deben determinar, conforme a la ley, si existe o no grupos de autodefensa en el Estado para evitar que se registren violaciones a los derechos humanos por detención de personas armadas, recalcó José María Cázares, ombudsman de la entidad. Al ser fuerza rural ya es autoridad y al ser autodefensa no es autoridad. Entonces hay que tener una remarcación muy bien realizada para poder distinguir quiénes sí pueden estar armados y quiénes sí no pueden estar armados. En rueda de prensa, José María Cázares dijo que esta indefinición ha generado fuertes problemas porque así no se puede determinar quién violenta la ley y puede ser detenido por estar armado. Los particulares, cualquiera que estos sean, no pueden estar armados. Entonces nosotros tenemos que hacer un llamado a la autoridad para que conforme a derecho puedan mantener el orden y los particulares no puedan cargar armas de uso exclusivo del Ejército. Lamentó que un mes de que inició el 2015 ya se haya disparado la cifra de quejas contra elementos de las fuerzas federales por detenciones arbitrarias en Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan principalmente. Mandó en contra de la Secretaría de Defensa Nacional y a esas se suman 11 en contra de la Policía Federal. Durante el 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 294 con fuerzas federales, en el 2014 209 y en el 2015 van ya 13 presentadas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.